¿Y por qué lo decimos? Porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su numeral 2, artículo 89 y la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras en su numeral 4, artículo 18 establece que los derechos laborales son irrenunciables y que es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique la renuncia o menoscabo de estos derechos. ¿Y cuál es el derecho de los docentes? El derecho a las vacaciones. La propia Ley Orgánica de Educación establece que los educadores tienen derecho a 60 días de vacaciones durante el periodo escolar y por supuesto el reglamento del ejercicio de la profesión docente que aún está vigente y que rige lo que tiene que ver el ejercicio de la profesión dice que esos 60 días hábiles tienen que ser distribuidos en el año escolar y luego cuando revisamos el reglamento de la Ley Orgánica de Educación que aún está vigente en su artículo 56 señala que dentro de los 60 días hábiles de las vacaciones tienen que computarse los 30 días de agosto y los primeros 15 días de septiembre de tal manera que en la propia convención colectiva nosotros ratificamos este derecho cuando se establece que el Ministerio cuando establezca allí los 200 días hábiles debe preservar los 60 días de vacaciones y por supuesto el mismo reglamento en función de respetarle las vacaciones a los docentes dice que las actividades escolares en su artículo 57 se inician el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre por Dios Ministro, lea, documentese no esté emitiendo pronunciamientos públicos incluso al margen de una propia ley que ustedes aprobaron en la Asamblea Nacional de tal manera que nosotros queremos hacerle un llamado a los padres y representantes para que no caigan en el juego del gobierno y que realmente el día lunes no envíen a sus hijos a clase como también le estamos diciendo los docentes que no tienen por qué incorporarse el día lunes 15 porque el día lunes 15 es el último día de los 45 días de las vacaciones que establece la ley el inicio de actividades será el martes 16 de septiembre tal cual como lo establece la ley pero que en el caso de los educadores dependientes del ejecutivo no van a ir a los planteles porque ya hay una decisión tomada de que van para la casa del educador a una asamblea que ya está previamente acordada en la cual van a decidir lo que tiene que ver con el inicio de la clase fundamentalmente si pagó o no pagó el gobierno lo que le debe del bono vacacional este año porque si el gobierno para el 16 de septiembre ciertamente no ha pagado, no ha cancelado los restantes del bono vacacional a los educadores el gobernador del estado será el único responsable de que no se inicien las actividades en los planteles adscritos al ejecutivo del estado y estaría violentando su propia palabra porque él ha dicho públicamente a los educadores que tengan calma, que tengan paciencia que tengan tranquilidad que él les garantiza ese pago antes de iniciarse las actividades del año escolar 2014-2015 el gobierno tiene como lograr esto indistintamente de que se le haya aprobado un crédito de 300 millones de bolívares en los cuales está ese concepto pero que ese crédito no ha sido aprobado todavía por la asamblea nacional y por supuesto eso implica que todavía no han ingresado los recursos pero recientemente le ingresaron unos recursos al estado y el estado financieramente el ejecutivo financieramente puede tomar algunas previsiones y garantizarle este pago a los educadores y así evitaría que las clases no se inicien a nivel de los planteles ejecutivos el próximo 16 ratificamos entonces la invitación y la convocatoria a todos los educadores dependientes del ejecutivo interinos, titulares, pensionados y jubilados para el martes 16 donde le estaremos con lujo y detalle le estaremos informando los resultados de la reunión que ayer sostuvimos con el ciudadano gobernador del estado y el ciudadano gobernador del estado